Dios sobrenatural, Dios de la gloria, en esta hora clamamos a ti Jesús, reconociendo que tú eres el Dios poderoso, reconociendo Padre que tú eres el Dios de los siglos Padre. Padre clamamos a ti en el nombre de Jesús y entramos a tu presencia a través de tu sangre, yo te pido Dios que en esta mañana tú bendigas a cada hermano que tú le ayudes, tú Padre eterno le des fuerza, le des ánimo, le llegues de fe Padre, en el nombre de Jesús dale un espíritu de valentía Señor, dale Padre éxito, dale conquista Rey del Cielo, bendice a cada pastor, a cada hermano, a cada líder, a cada siervo que ha venido Rey del Cielo, Padre suple, eterno Dios conforme a tus bendiciones Padre, si alguno hay enfermo entre vosotros Señor, salve, restaura Señor en el nombre de Jesús, quita toda donencia Rey, todo virus, todo maestad, todo lo que es tuyo Señor, todo dolor de cabeza, toda fiebre, todo resfriado Padre, suele del nombre de Jesús, conforme lo dice tu palabra, amado yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud Padre, bendice a mi hermano con salud, cumple tu Dios, desde la coronilla de la cabeza, hasta las plantas de tus pies, yo lo bendice, yo lo bendigo Padre, esta mañana, la sangre de Cristo tiene poder, bendigo a su familia, bendigo a su hogar, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Señor, gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén, amén.